Ya se nos ha dicho sí antes, la verdad que no me extraña, precisamente por eso si ustedes se fijan, nosotros no dijimos que se suspende lo del tema del 6 de mayo hoy mandaremos una notificación por escrito en la que finalmente se nos tendrá que responder por escrito para poderlo socializar con cada uno de nuestros estudiantes, docentes y adoptar las decisiones se dice sí a todo, antes nos han dicho sí también vamos a hacer una revisión estricta del convenio tripartita no vamos a perder la autonomía, al menos no en mi tiempo, no voy a entregar la autonomía universitaria serán nuestros docentes los que van a realizar las evaluaciones correspondientes y vamos a emitir oficialmente una postura para que se nos responda oficialmente y esa sea la garantía para poder adoptar decisiones ¿Cuáles son los puntos exactos que usted leyó? Bueno, el tema de los acondicionamientos de los espacios, entrega y devolución de las aulas el trato digno humano para nuestros estudiantes, la incorporación de odontología a estos espacios y los demás que vamos a mencionar en este momento la necesidad de los acondicionamientos de los spacios y los demás que vamos a tener en este momento y no lo que vamos a hacer Gracias.